Este segundo blake compartiendo la presencia del ingeniero civil Leonardo Castellino. Leonardo, muchas gracias por estar aquí. Quiero aclarar, Leonardo Castellino es, no sé si es historiador, pero es un amante de la historia, que es tal vez más importante que historiador porque uno se involucra un poco más en la esencia, en la parte más sentimental de la historia. Y ha escrito cuatro libros, por lo menos en los que yo tengo conocimiento. Uno que es Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, otro sobre Juan Manuel de Rosas que es La Ley y el Orden, otro que es La Batalla, perdón, La Guerra del Paraguay, La Triple Alianza contra los Países del Plata, muy interesante, y el último ejemplar que acaba de saquear que es Quién Inventó el Dulce de Leche. Te felicito por los cuatro libros, se ve que abunda en la historia de Juan Manuel, y eso a nosotros nos da una gran alegría, especialmente para mí que soy sexta generación. Es Juan Manuel de Rosas y con mayor empeño me gusta escuchar otros que hablen, y no ser yo el que hablan sobre el tema. Aclaro también otra cosa. Hoy queremos dedicarla particularmente, hace dos días se cumplió el aniversario de la Batalla de Caseros, pero también hace dos días se festejó la Batalla de San Lorenzo, que es tan importante también para nuestra historia, en la vida del general José de San Martín, y que gracias al soldado Cabral, que después lo haciende en el sargento, salva su vida. Y por supuesto en el día de ayer, también, creo que fue el 5 de febrero, 5 de febrero, 4 de febrero, fue el cumpleaños de doña María Estela Martínez de Perón, al cual le deseamos un feliz cumpleaños, porque creo que es un personaje, una personalidad de la historia, la heredera del nombre, genera el apellido del general Juan Domingo Perón, y que la historia argentina ha sido muy injusta en su tratamiento. Creo que hay que, vamos a hacer algunos especiales aquí en TLB1 para contar un poco la historia, que se ha tergiversado y que ha transformado a esta mujer en algo diabólico, cuando en realidad no lo fue. Cumplió legalmente, lealmente, con todas las directivas del general Perón, y creo que ha sido la persona más firme en el cumplimiento de la doctrina, en el cumplimiento de los alineamientos del proyecto nacional, desde el año 1974 y 75, cuando asume el poder, hasta el 76. O sea que le deseamos a la señora María Estela Martínez de Perón un muy feliz cumpleaños, y vamos a hablar mucho de ella este año. Pero nos vamos a centrar hoy en la batalla de caseros, que para los argentinos es importante, porque creo que es una de las batallas más trascendentes de la historia argentina. Creo que fue la batalla más numerosa y más importante que pueda plantear la historia argentina. Primero por lo numérico del siglo XIX, de la movilización de hombres, lo numérico fue extraordinario, sino que también fue un antes y después de la República. De lo que se pergeñaba, se iba marcando como línea histórica y como línea política de la soberanía argentina, con una identidad de argentinidad, que era lo que plantaba los caudillos federales, especialmente con Manuel de Rosas, y lo que fue después cuando se rompe este esquema con la batalla de caseros y surge otra cosa. Pero para conversar estos temas no tenemos a nadie más ni nadie mejor que don Leonardo Castagnino. Así que, Leonardo, te voy a pedir que me cuentes si algunos datitos o algo que conocieras antes y por qué se da la batalla de caseros, qué es lo que lleva la batalla de caseros. Era un desgaste político de Rosas. Bueno, para mí la batalla de caseros fue la segunda guerra contra Brasil. La primera guerra fue cuando ganaron los argentinos en Ituzango y la segunda guerra contra Brasil fue la batalla de caseros comandada por Urquiza. A tal punto que la batalla fue el 3 de febrero y los brasileros retrasaron el festejo hasta el 20 de febrero, que era el aniversario de la batalla de Ituzango. Incluso un diplomático brasilero le comunica a Brasil y dice, hemos vengado Ituzango. O sea que está absolutamente claro. Bueno, por eso hacen la marcha. Claro, el 20 de febrero incluso Urquiza se dio cuenta enseguida que lo habían usado, digamos, porque incluso él quería hacer el desfile antes y los brasileros se lo impusieron. Incluso, como último recurso, trata de mentir el horario y Sarmiento mismo dice que pasó al galope en un caballo con la marca de Rosas y que estuvo todo el acto empacado como para no participar. O sea que él ya ahí se dio cuenta que lo habían usado. Y para mí, todo esto está enmarcado en el constante avance que tenía Brasil para dominar la cuenca de plata y las potencias extranjeras querían lo mismo, las europeas. Entonces, durante el periodo de Rosas hubo todo un desgaste. No hubo un año ni un mes que no hubiera una revolución, una batalla, una revuelta, hasta desembocar en caseros. Y fue absolutamente una coalición de fuerzas en contra de Rosas que no es Urquiza que quería poner la constitución. ¿Por qué? Incluso Rosas ya le había declarado la guerra a Brasil, hicieron una alianza, Urquiza, los brasileros, los unitarios de Montevideo, y después en la batalla mismo intervinieron. Esa fuerza, incluso la flota brasilera, tropas interrianas, correntinas, incluso los paraguayos comprometidos no participaron directamente. Pero eran los independistas, ¿no? Los de Paraguayos. Sí, los de Paraguay lo que querían era que les reconozca la independencia que Rosas se le regaba. Porque Rosas en realidad lo que quería era que por las buenas se integrara Paraguay, digamos, por voluntad propia Paraguay, Uruguay, por eso estaba el trato con Oribe, e inclusive Bolivia, después de la guerra contra Santa Cruz. Entonces, Rosas era un muro de contención contra el avance brasiliano. Entonces, Brasil siempre buscaba dividir o fomentar intrigas entre Paraguay, Uruguay y Argentina para dividir. Eran como unos keyeneristas. Y eso fue donde, digamos, lo que lograron. Ahí se empezó a disgregar la confederación y el federalismo. Que digan que el único motivo era organizar el país, si al otro día estaban todos peleados. Hasta llegó Cepeda, Pavón. El mismo Tomás Guido dijo, parece mentira, dice, hace cinco años que no está Rosas y los brasileros andan buscando camorras por el río de la Plata. Y después la otra excusa que ponen, no, que Rosas era un tirano que fusilaba. En los cinco años siguientes a Rosas se fusiló más gente que en los 20 años de Rosas. Bueno, esas son las incongruencias de la historia argentina. Generalmente los... Cuando se... Por ejemplo, cuando combaten contra Jerónimo Costa, lo matan a Jerónimo Costa y a 130 oficiales y soldados. Y Sarmiento dice, empezó el carnaval, con todas las letras. O sea que fue... Oficiales de Urquiza decían que le daba asco la situación en la cual se estaban juzgando y colgando a la gente, cortándose las cabezas y se le colocaban en picas. Bueno, es que eso sucedió al otro día. Lo fusilaron a Chilabert por la espalda, por nada, digamos. Parece que le recriminó algún robo a Urquiza. Y fusilaron a 600 soldados y oficiales del batallón Aquino. Bueno, tanto es así que el cónsul inglés, cuando va a ver la Urquiza a San Benito de Palermo, se impresiona tanto de los cadáveres colgados en los árboles que decide volver al otro día. O sea que fue una... Digamos, no sé, eso de que era para extraer las civilizaciones, no es una excusa totalmente predispuesta. Ahora, en los... Digamos, en el último año de Juan Manuel de Rosas, es cuando se logra la firma de tratados, en el año particularmente de 1851, firma de tratados, donde llegan los acuerdos, donde las grandes potencias reconocen a los... el Estado del Plata, el Estado del Plata, en la Argentina, como que los ríos interiores pertenecen a su soberanía, etcétera, y hay un gran reconocimiento. Es que eso es lo que le cede... En el convenio que hacen en el 51, que interviene Brasil, reconocen a Urquiza como el nuevo jefe... O sea, quieren sacar a un tirano para poner a otro, le reconocen los ríos interiores, y Urquiza se compromete a hacer todo lo posible para que se apruebe la independencia de Paraguay. ¿Qué crees que Urquiza lo traicionó a Rosas? ¿Cuál era la...? Bueno, Urquiza... ¿Era abornable? Urquiza traicionó... ¿Por qué quería ser...? No solamente a Rosas. Urquiza se hizo mazón en 1847, ya con la batalla de Alcatraz, ahí tuvieron la primera diferencia. Y después la política económica de Rosas lo perjudicaba, porque Rosas puso con la ley de aduanas, incentivaba las... le favorecía a las industrias del interior, pero no a las del litoral, porque el litoral exportaba materias primas, entonces obtenían oro, después Rosas le prohibió exportar oro, y Urquiza era un contrabandista. Mientras Oribe tenía sitiado Montevideo, Urquiza le proveía la plaza de Montevideo. Yo lo que no me explico de eso, porque Rosas incluso lo sabía eso, lo que no me explico... No me explico por qué Rosas no tomó cartas en el asunto. Y yo creo que Rosas nunca se imaginó que alguien iba a poder hacer una tradición tan grande. Porque incluso cuando los brasileros le dicen a... lo invitan a Urquiza a hacer la alianza, Urquiza les contesta aireadamente qué se creen, que me van a mí, qué soy yo, que yo voy a dejar mi gloria por pasarme de bando, en fin, una serie de cosas. Dice, este... Mi espada va a estar del lado del Gran Rosa. Incluso lo publica en el diario de Entre Ríos. Creo que inclusive él escribe, Juan Manuel de Rosas, o se escribe en una carta y él jura nunca traicionar a la... Sí, y después se arrepiente. Incluso este... Agore, al representante inglese, al poco tiempo de Caseros, le dice, este... que el único capaz de gobernar este país es Juan Manuel de Rosas. Y a Rosas mismo le dice, yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que vuelva, como que estaba arrepentido de que lo había dado. Porque en realidad Urquiza después... Urquiza se pensó que iba a ser, digamos, el nuevo Rosas. Pero después, los mismos Sarmiento, Mitre, todo eso, la masonería y eso, lo dejan de lado. A tal punto que cuando se reúnen en el Palacio de San José, que va Derqui y Mitre, Urquiza estaba desesperado. El mismo secretario de Urquiza dice que... Estaba fuera de sí porque... Dice, ayer Urquiza me contó que entró al cuarto y estaba Derqui y Mitre hablando y cuando me vieron a mí cambiaron de tema. Quiere decir que enseguida lo dejaron de lado. En propia casa. Y el mismo Sarmiento dijo Soutantum o la horca para Urquiza. Entonces, para mí, en Casero se rompió el muro de contención, la fortaleza, digamos, del gobierno de Rosas. Después empezaron las diferencias entre Urquiza y Mitre. Mitre se queda con el interior y Urquiza en el litoral. El acuerdo que hacen para Pavón. Y después continúa con la guerra Paraguay. Incluso Mitre dice ¿Dónde están los acuerdos de 1851? El próximo turno es Paraguay. O sea que fue totalmente estudiado. Y terminó con la revolución de López Jordán. ¿Fue sobornado Urquiza? ¿Recibía dinero? Sí, el mismo Sarmiento dice yo recorrí las cortes de Brasil y me da vergüenza los ejelos, los 400 mil. Sí, lo acusa directamente en una carta. Directamente lo acusa. ¿Eran 200 o 400 mil? 400 mil pesos. Incluso dice se me caía la cara de vergüenza cuando escuché decir al cónsul portugués que usted todavía le reclamaba 100 mil pesos más por no sé si por mes o por año no tiene importancia. Además recibieron unos cuantos. Hay un listado de gente que recibió creo que el que menos recibió fue Mitre que recibió 6 mil pesos. Pero todos recibieron pago. Eso terminó pagando eso lo pagaba Brasil o lo terminó pagando las arcas nacionales? Era como un crédito de Brasil. Se emite, se empieza a emitir y se compensa Brasil. Brasil creo que se va con aparte con con su tajada política ganada su geopolítica de influencia conformada sino que a la vez se lleva el dinero de Buenos Aires. Sí, pero Brasil en realidad le dio crédito. le dio dinero a cambio de que se lo devuelvan con garantía de la... Claro, sí. Argentina pagó a sus traidores para volverlo con la... Con respecto a Mitre que algunos le dan como que tuvo una gran actuación en caseros. Hay un historiador que tiene el mismo apellido llamado Urquiza que dice este... Él dijo, dice hay en Entre Ríos un coronel el coronel Espíndola que dice que lo encontró a Mitre en caseros escondido atrás de un monte y cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí dijo estoy ahorrando sangre estoy ahorrando sangre le dije o sea que lo ensalzan como que fue y en la batalla de caseros ya ves es una coalición de fuera había 4.000 4.000 o 5.000 brasileros había enterrianos montevideanos que lo habían incorporado a propósito incluso estaba la armada en el río y en Colonia había 12.000 brasileros que amagando digamos este pasar a desembarcar en Buenos Aires por eso que Rosas hay duda hay Rosas no acepta el plan de Chile Aver porque Chile Aver lo que le... antes de la batalla le dijo que él se... le propuso poner la infantería en Buenos Aires para que no la puedan tomar Rosas retirarse al sur y apoyarse en los indios pampas para... y la caballería tomar la urquiza por aislarlo digamos por atrás y bueno dudaron algunos opinaban que estaba bien otros que querían dar la batalla y se decidió dar la batalla y bueno la batalla duró siete horas y había veintiocho mil aliados contra veinticinco mil de Rosas es mucho el número pero es un número importante yo creo que en las batallas más grandes europeas se han dado con números por el estilo si bueno en la guerra paraguay había más incluso porque por ejemplo en Tuyuti eran como cuarenta mil aliados pero contra veinticinco mil paraguayos pero hasta ese momento fue la batalla más grande claro y se desarrolla que cuál es la postura Rosas por qué por ejemplo algunas facciones abandonan el campo de batalla por ejemplo por qué no aparece Pacheco o qué pasa con Alberto Marcillo lo de Pacheco por ejemplo está medio confuso confuso porque él manda una carta diciendo que tenía un nefro enfermo si no sé lo que dice que hubo un emisario entre Pacheco y Urquiza los días anteriores de la batalla y el día anterior renunció y Rosas dijo Rosas le creyó hasta el último momento porque era muy amigo y había sido un general muy importante y dijo está loco dice Pacheco está loco renunció este la batalla porque algunos dicen no ni bien vinieron dispararon no hubo muchos muertos y lo que pasa es que la caballería primero creo que atacan el ala izquierda de Rosas y la una batalla reñida pero lo vencen entonces después se van todos contra el centro Chilabert a los brasileros le dio una buena andanada de artillería este y al final lo que pasó fue que la caballería aliada arrolla al centro a la caballería que estaba al centro yo no me acuerdo si era Santa Coloma lo arrolla y entonces lo llevan por delante a Rosas entonces Rosas abandona el campo ya la última si hubiera estado Pacheco o Norberto Mancillo hubiera fortalecido su alma y bueno eran tenían buena estrategia experiencia también Urquiza era muy buena Urquiza como militar era muy bueno y para vender caballo era mejor para venderle caballo a los brasileros era mejor y Chilabert unitario como bueno Chilabert como juega un rol tan leal a Rosas bueno Chilabert era unitario pero él dice todavía suenan en mis oídos los cañones de vuelta obligado y cuando se cuando se enteró que el ejército aliado brasilero y aliado con Brasil invadía la patria ni lo dudó fue ese ofreció a Rosa y Rosa como lo conocía lo puso de artillero incluso Alberdi dice una frase ahí cuando tiene una polémica con Mitre por la guerra paraguay le dice yo por lo menos no invadí mi patria con uniforme y bajo bandera extranjera porque Mitre vino como oficial de Montevideo y bajo bandera extranjera es como dice el dicho que Mitre estuvo en todas las batallas argentinas pero nunca de lado argentino si no ganó ninguno aparte nunca estuvo de otro lado siempre de lado ajeno Rosa se abandona bueno Casero se va definiendo Rosa se abandona el campo de batalla ¿por qué? si bueno Rosa ya te digo lo arrolla en el desorden lo arrolla la caballería ya estaban prácticamente vencidos entonces Rosa y un grupo de soldados se retira y va hasta el hueco de los sauces que queda ahí cerca después de Alcina mejor dicho antes de llegar ahí tienen un tiroteo con una partida aliada este a Rosa lo hieren en la mano y tienen ese tiroteo y Rosa le dice a los soldados que se dispersen y él se pone un poncho digamos se pone paisano y va al hueco de los sauces y redacta la renuncia que dice si más no hemos hecho es porque más no hemos podido entonces se va al al consulado inglés ¿va directo al consulado inglés? sí yo creo que sí que fue directo al consulado inglés no se escala en Palermo nada no, no va directo al consulado inglés y algunos algunos lo acusan de que dice que estaba en combinación con los ingleses yo creo que no porque los ingleses siempre respetaban al enemigo digamos valiente o lo que sea al enemigo leal digamos que fue a limpio siempre lo respetaron y se va a Inglaterra ¿por qué? porque Inglaterra era el único país políticamente estable que había en esa época en Francia era estaba convulsionada incluso hasta hasta San Martín estuvo por pasarse a Inglaterra ahora en esa en esa ida al al consulado inglés hay una anécdota que él llega este Rosa llega cansado el consul no estaba entra pide la cama y se recuesta sobre el cátedro del consul claro sobre la cama del consul porque el consul creo que había ido a Palermo claro exacto entonces estaba asegurándole la partida y el consul tenía interés en sacarlo incluso después la llevan a Manuelita y él creo que se lo desfrazan de marinero y suben a un bote y se va a una fragata inglesa ahora ¿por qué acepta desfrazarse de marinero británico si en realidad en Buenos Aires casi no había no sé si marinero británico dice que tiene una capa si lo que pasa yo he escuchado decir algunos que dicen algunos dicen Rosas debería haber este atropellado con su caballo Urquiza aunque lo maten porque hubiera sido no yo creo que no porque si estaba perdido que iba que iba a ganar con dejarse matar este más odio les daban un Rosas vivo que un Rosas muerto claro este y aparte Rosas bueno él estuvo hasta los 50 años peleando por la confederación que para mí no tenía otro remedio que incluso después lo que hicieron traer a Rosas porque una vez que se fue a Rosas muchos de los que hicieron para sacarlo como Alberti por ejemplo se arrepintieron incluso hubo una como una intentona le propusieron traerlo de nuevo que lo iban a esperar en Río La Plata con un barco y yo y él no quiso dijo que él no iba a intervenir contra un gobierno legal digamos muy cerebral y muy correcto evidentemente la política de la ley y el orden más allá de que lo afectara en su caída no tenía odio de venganza ni él no para nada creo que cuando se va en el exilio hasta jamás critica ningún gobierno no 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 ni incluso ni siquiera ni siquiera Urquiza le tiene rencor este yo creo que en muchas yo si claro está dispuesto a entregar de todo yo creo que en muchas cosas fue un un visionario este y para ponerte un ejemplo el CBC de ahora Rosas porque todos dicen que durante la época de Rosas se combatió la educación etcétera en la época de Rosas se recibieron el doble de médicos que en los 20 años posteriores casi todos los médicos de los hospitales de acá son de la época de Rosas Muñiz Argerich y Rosas en un escrito pone el primer año de la universidad los profesores deberían evaluar a los postulantes a ver en qué carrera le conviene anotarse de acuerdo a sus habilidades para que después no se frustren en el futuro estaba hablando del CBC hace 150 años o del cupo universitario yo pensé que íbamos a hacer un pequeño este un pequeño corte y volvemos enseguida también un poco para saber las consecuencias de caseros qué significó la pérdida cómo termina esa historia y bueno contar un poco de tus libros también vamos a un corte y volvemos enseguida con Leonardo Castanino la batalla de caseros todo lo que usted necesita saber Leonardo Castanino hablando un poco de la batalla de caseros tan importante para la historia argentina porque eso marcó un antes y un después el antes era la construcción de la identidad nacional la argentinidad la patria grande que era lo que esperaba tanto General San Martín pero que la llevaba a la práctica también don Juan Manuel de Rosas la soberanía esas cosas tan importantes esos temas tan importantes que para el liberalismo resulta insignificante creo que contrapesa la soberanía y la importancia del país contra la libertad de expresión es como que no cuaja pero el post caseros también marcó otra decadencia porque todo lo que se construyó con tanto esfuerzo con tanto sacrificio con batallas caseros es es la desintegración de toda esa lucha durante 5 años del rosismo de la confederación argentina que otras consecuencias marcas así que distingan consecuencias que haya traído la batalla de la cera bueno para mi las consecuencias fue que no se logró digamos adherir a la confederación a Uruguay a Paraguay incluso a a Bolivia con respecto al al digamos a combatir la tiranía etcétera por ejemplo por ejemplo a Sarmiento la violación de la soberanía por ejemplo como recién decías se habilitó al Brasil si bueno al mismo claro Brasil prácticamente se hizo no sé si no dueño pero se hizo digamos el mismo el mismo Guido decía este hace 5 años que no está Rosa y estos vienen a buscar camorra al río de la plata y todo por nuestros errores incluso estuvieron por darle la isla a Martín García y ya les pareció demasiado al mismo al mismo emperador brasilero con respecto a a lo que vino después de Caseros por ejemplo Sarmiento dice pusimos en cada parroquia o mesa receptora de votos cantones con gente armada banda de soldados armados recorriando de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos en oposición o sea ¿cuál era el liberalismo que venían a traer? ninguno el mismo Alberti dice nunca se introdujo en las instituciones fundamentales que conciernen a la integridad de la nación y a su soberanía interior o exterior ninguno ninguna de esas motivaciones acrílicas con que estos demagogos refiriéndose a los nuevos fatos en su saber tenebroso están despedazando los fundamentos de nuestra pobre república o sea que yo creo que después de caseros vinieron las convulsiones internas las guerras civiles en Cepeda y después en Pavón con el arreglo que hizo Urquiza con Mitre con la masonería Urquiza Mitre se quedaba con todas las provincias fusilaron incluso a tres gobernadores el mismo Alberti lo denuncia mataron a muchos partidarios federales o militares federales y Mitre se queda dueño intocable digamos en el en la Mesopotamia Urquiza ya había tenido intenciones de hacer un país independiente con la Mesopotamia en el tratado de Arcaraz que Rosas se lo rechaza este y Urquiza que ahí en el en la Mesopotamia siempre él estaba con un pie en cada canoa digamos porque fíjate que antes de la guerra paraguay hablaba con Mitre negociaba que siguen hablaba con López le decía que que si Buenos Aires le negaba el paso él iba a ser el ejército enterriano iba a ser la vanguardia del ejército paraguayo y hablaba y hablaba con los brasileros o sea estaba siempre jugando a varias puntas no a dos a varias después le vende los caballos a de toda la de todo entre ríos a los brasileros 30 mil caballos este entonces listo se lo deja del lado a López arregla con Mitre y se hace proveedor del ejército o sea que yo creo que lo que se logró es la siempre jugaba dos puntas porque en caseros también en caseros no se peleaba con Rosas y el gran Rosa que yo pero mientras tanto estaba hablando con los brasileños un traidor un traidor sí fue siempre pero si incluso por ejemplo en el libro de Lapas este habla dice el gran renunciamiento que surquiza en la batalla de Pavón con todas las letras lo denuncia este directamente para mí fue y además a partir de ahí salvo alguna excepción todos los gobiernos fueron cada vez más centralistas y unitarios permanentes que era el objetivo de la caída de Rosas y claro romper con el muro de contención había una un profesor universitario me acuerdo en la universidad de El Salvador por lo menos no recuerdo el nombre de él pero por lo menos en su historia este comentaba que Rosas es decir cuando se habla de la de la constitución que tanto decían que Rosas denegaba y que la batalla de Caseros con la reconstrucción nacional hace que le pongan prioridad a la constitución que se sanciona en el 53 decía este profesor que Rosas era el constructor de que se hiciera posible la construcción que efectivamente se hace en el 53 Rosas es lo que él lo que argumentaba incluso se lo dice a Quiroga en la carta de Figueroa dice cómo se va a formar una cómo se va a formar un cuerpo con miembros sanos primeros tienen que organizarse las provincias y la constitución formalizarlo no al revés hay muchos que hablan de la línea que yo moreno no sé quién San Martín Rosas y Perón para mí la línea es Gaspar Rodríguez de Francia Artigas y Rosas y si querés te resumo brevemente de qué es por qué pienso eso Francia fue el primero Gaspar Rodríguez de Francia fue si no el primero uno de los primeros que le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincia autónoma sin que ninguna tenga preponderancia por los demás él era admirador de Franklin incluso cuando va a Belgrano que no me acuerdo con quién fue no la con el ejército sino que fue que después como diplomático le regala el cuadro de Franklin que tenía en el escritorio entonces ese para mí fue el primero Artigas coincide porque incluso Artigas trataba de trató de que se adhiera a la Liga de los Pueblos Libres López Francia lo que pasa es que Francia desconfiaba porque pensaba que Artigas estaba en combinación con los porteños pero en la asamblea del año 13 que la festejaron con un feriado fue una traición total de los porteños porque en Uruguay fue prácticamente el único lugar donde democráticamente eligieron los diputados los mandan como diputados y en las instrucciones decía formar una confederación de provincias autónomas y en otro inciso le ponía con todas las letras este la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires y el tercero de la línea que yo digo que es Rosas coincide exactamente con esas palabras porque en la carta de Hacienda de Figueroa después además de lo que yo te conté de formar le dice con todas las letras dice ¿dónde va a funcionar el Congreso? para eso habría que fundar una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia como hizo Norteamérica que fundó Washington que no pertenece a ninguno de los estados pero dice con todas las letras entonces para mí esa era la línea después fueron puntos suspensivos bueno, vea lo que decía este profesor dice si no hubiera sido por Rosas nunca hubiera existido la constitución de 1953 y le decía lo siguiente decía Rosas armó es como el gran artífice de esta construcción es como si hubiera puesto una mesa arriba de la mesa una silla arriba de la silla una escalera arriba de la escalera otra silla después un paraguas arriba del paraguas otra mesa y arriba un violinista a tu campo era el equilibrio pero que era la visión de esa estructura que había los unitarios los unitarios decían ese violín desentona en vez de claro pero además te digo una cosa yo no soy constitucionalista no sé analizarla digamos detalles pero la constitución de 1853 en realidad la conformaban las provincias diciendo que iba a ser una república federal pero de federal no sé si tiene mucho me parece que tiene bastante poco y de hecho cada vez ha sido más unitario mira cuando recién dijiste al principio del programa que Sarmiento me había dicho había dicho que como amedrentar a Urquiza que era Southampton o la Orca era curioso porque Juan Manuel de Rosas mucha gente que lo ha ido a visitar a Southampton él tenía en su living un sillón que no dejaba sentar a nadie cada vez que tenía invitados que iban muy pocos lo sentaba en otro sillón y había un sillón especial ustedes le preguntaban por qué no se puede sentar ahí entonces no, no, no nadie se sienta ahí porque ahí lo estoy esperando a justo José que en breve lo voy a tener acá en Londres así que no estaba descabellada la propuesta de Sarmiento se ve que entre su locura tenía algo de visión en eso mi pregunta es todos los que lo detractaron a Rosas ¿siguieron detractándolo de por vida? no, yo creo que muchos se repitieron en el acto al poquito tiempo incluso Alberdi que fue a Europa como representante de Urquiza lo visitó lo encontró en una fiesta estuvieron conversando y después habló muy bien de Rosas incluso dijo yo combatí a Rosas siento vergüenza de haberlo hecho algo así fue la frase lo recuerdo con disgusto lo recuerdo con disgusto no a Rosas sino que él recordaba él recordaba a sí mismo se recordaba a sí mismo con disgusto por haberlo combatido creo que Alberdi es uno de los principales que a Adolfo Saldías lo estimula para que Adolfo Saldías que era el mimado de Mitre y que viaja a Sautanto a Londres a visitar a Manuelita Rosas le pide ver los baúles de documentos que le permite y ahí empieza a escribir la historia de la Confederación y claro Adolfo Saldías vuelve a Buenos Aires y dice Mitre nos confundimos es un héroe no es incluso no le dice le manda cuando termina de escribirlo le manda un ejemplar y Mitre da un escándalo porque dijo no respetó los nobles odios y él dijo yo no lo escribí por odio lo escribí por la verdad histórica y lo más lindo que es Saldías era liberal era amigo de Mitre y de Sarmiento incluso había sido uno de los que estuvo en una manifestación para no dejar hacer una misa a Rosas cuando se murió increíble los que son la vuelta de la historia Leonardo se nos pasó lo tiempo te agradezco muchísimo la verdad que es muy rico esta historia porque es intrínseca en los argentinos y aparte porque tiene es lo que ha marcado del todo un antes y un después muchísimas gracias por haber venido y por toda la riqueza que has dado acá en este programa por toda esta visión histórica espero que nos veamos muy pronto como no ah y no te pregunté nada de los dulceleches del dulceleche vos escribiste este libro a ver si se puede ver quien inventó el dulceleche bueno en realidad no se sabe porque se pierde en el tiempo el inventor del dulceleche la anécdota común la anécdota digamos que suele haber es que una criada de rosa se olvidó de revolver bueno yo lo pongo como anécdota y tomando ese episodio el libro está escrito como si fuera un foro donde cada forista discute distintas versiones pero en realidad el dulceleche ya se conocía en América en América se conocía como como manjar blanco incluso lo conocían los españoles y los árabes lo que pasa es que yo tomo ese argumento para digamos este hacer una un debate decir cosas históricas por ejemplo dice que yo pongo uno de los foristas dice que cuando fue a Guayaquil este Bolívar para tener prepoderancia llevó el manjar blanco pero San Martín le sacó el dulceleche y se quedó con fue claro Jaque Mate claro Jaque hizo un Jaque Mate y habla de la milanesa la milanesa napolitana por ejemplo no le hicieron ni en Milán ni en Nápoles le hicieron acá en un bar frente al Lunapare en el bar Napoli que era de un italiano entonces quedó en Milanesa Roberto Garamajo y todo eso Roberto Garamajo Luis Artemio Garamajo que era este la campaña del desierto dicen que fue claro entonces y quedó el nombre junto a lo que había la salsa la parisien la hicieron acá en un bar que es en un restaurante que se llamaba parisien que había frente al hipódromo de Palermo o sea que hasta manjares históricos así que no nos podemos cajar bueno Leonardo mil gracias no gracias a vos y bueno creo que hemos puesto todo lo que quieran adquirir los libros lo va a figurar ahí debajo en pantalla que nos va a poner acá el director mil gracias no al contrario bueno a todos ustedes les agradezco por haber acompañado 8, 9, 10 hemos tenido dos importantes figuras el caso de Guillermo Enrique Guillermo Abogado un análisis profundo en la Argentina en crisis estamos en crisis aunque el gobierno lo ignore aunque vivamos una fantasía la realidad nos va a llevar puestos y es lo que estamos pagando lo estamos pagando en el supermercado lo estamos pagando en la realidad estamos pagando en la censura en la división los argentinos no tenemos ese espíritu tenemos espíritu de unidad el espíritu de unidad es justamente hacia la Argentina que queremos tranquilidad paz reglas de juego claras seguridad salud educación todas las cuestiones básicas poder tener un transporte acorde todo lo que bueno esta rufa ¿no? gubernamental que ha vulnerado todos esos básicos elementales factores que es lo que hace a la vida cotidiana de los argentinos y que queremos vivir en paz y ya venía acá Leonardo Castellino que también nos ha enriquecido mostrándonos también la batalla de caseros que ha pasado prácticamente inadvertido para los medios de comunicación nosotros lo traemos porque somos tenemos sangre rosista yo en particular pero la sangre rosista es en el espíritu que tienen todos los que participan en canal TV1 y en este programa en particular vendrán variedades pero por lo general tenemos un sentimiento nacional muy profundo y rosista significa la unidad nacional la unidad de la argentina que se quiere el respeto a la soberanía moneda propia todo lo que probablemente se arbuche en el próximo programa va a hablar del movimiento o del proyecto secundario es la esencia de la soberanía y poder ser nosotros y caseros rompió ese espíritu que los kirchneristas rompen con ese espíritu de querer ser nosotros nos avasallan en mil aspectos económica social políticamente y eso fue lo que fue el post caseros se rompió todo el trabajo que se hizo por ejemplo Perón en su época lo destruyen estos kirchneristas y la construcción rosista fue destruida por el liberalismo posterior a caseros que se claudicó todo el esfuerzo toda la sangre vertida en la defensa soberana en las estructuras de un país que prometía ser extraordinario por ambiciones por pequeñeces pero que destruyó el futuro y Castañeda en eso nos trae un poquito de historia nos hace rever y no somos los dueños del circo pero somos una parte verdadera del circo y creemos que la unidad nacional es básica para la Argentina el futuro que queremos 18910 tiene ese espíritu traerles a ustedes un poquito de todo un popurrí para que pensemos un poquito y veamos otras cosas les agradezco a todos que nos hayan acompañado los esperamos el próximo martes en más 890 gracias que nos hayan acompañado nos hayan acompañado